Música Música ¡Vamos! ¡Ahí se quebra la cámara! ¡Mira el solito! Ahí está ¿Qué mal fue? ¡Saludos para todas las bandas! ¿Qué edad? ¿Una calada o qué? ¿Dale una calada para que se oiga? ¿Cuál fue? ¿Anda jalando? Trae un camión de diésel y anda repartiendo ahí ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Ko qué? ¿Los el alcalde? ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Puedo...? ¿O no hacerse, lo importante? ¿De gripe? ¿No? ¿Se ha pasado? A ver, a ver cómo suena A ver cómo suena No, si suena, si suena No, si suena No, si suena No, si suena Ahí está